¿Qué es la Universidad Nacional de Chimborazo? Y ya no es consejo provincial como antes, solo consejo. Ahora debemos vincular con la academia. La academia tiene que ser el brazo derecho y la sociedad el brazo izquierdo del gobierno provincial de Chimborazo. Hoy vamos a ver el resultado. Los 2.000 pajuelas y los 5.000 que va a entregar hasta marzo y otros 10.000 más, ustedes tienen que seguir caminando por Alausí, por Chunchi, por Pallatanga, por Chambo, por Pelito. Ahí quiero ver. Ese es el resultado de su capacidad. Vamos a entregar 2.000 pajuelas a todo lo que son las 45 juntas parroquiales de los 10 cantones de la provincia de Chimborazo, con un beneficio alrededor de 6.000 personas, para lo cual también se ha hecho un proceso de capacitación de 60 promotores. De esos toros ya hemos sacado 2.000 pajuelas. ¡Que viva Chimborazo! ¡Que viva la Politécnica! ¡Que viva la Facultad de Zotecnia! ¡Que viva esas comunidades! ¡Muchas gracias!